Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, siempre con gusto estar en el canal y poder contarles a todos cómo viene la previa de la temporada, con una grilla que ya es un clásico, como charlamos fuera de cámara, tratar de en los últimos años hacer que la gente ya vaya a conversar sabiendo año tras año qué es lo que pueden hacer, visitas guiadas, eventos nocturnos, bueno, un poquito de todo, como para enriquecer, además de todo el paisaje y la historia que tiene el pueblo, que la gente se lleve un contenido más allá de eso, ¿no? ¿Han podido realizar algunos de ellos? Porque las condiciones climáticas han tenido que postergar o cambiar de pronto estas fechas establecidas. Así es, bueno, largamos con el ciclo de la cumbrecita histórica, ayer por la mañana, un recorrido de una hora y cuarto, una hora y media, por el casco histórico del pueblo, con todo ese contenido histórico que tiene, rodeados de todo el bosque de pinos, bueno, caminamos con un grupito de turistas que nos acompañó y bueno, con un agregado que fue un sorteo muy lindo de una carpa, que son donaciones de la Agencia Córdoba Turismo a todas las localidades turísticas que fueron acompañando a la gestión y bueno, nosotros nos sumamos con eso y bueno, la idea es que todos los lunes y los miércoles que se vayan sumando los turistas puedan llevarse a alguno que tenga la suerte de llevarse una carpa para seguir sus vacaciones, ¿no? ¿Cuáles son también otras de las propuestas, tanto en lo musical, en lo artístico y que forman parte de esta semana a semana? Bueno, la grilla está integrada por visitas guiadas, los lunes y los miércoles una visita guiada histórica que arranca a las 11 de la mañana, que es la que hablábamos recién, los martes música itinerante, un músico de acá del valle, sube sus instrumentos para tocar de manera itinerante en el pueblo, en diferentes lugares y tenemos los jueves la Strassenfest, que es la fiesta de la calle, jueves de por medio y los viernes de por medio también intercalados, un ciclo de verano, como le decimos nosotros, que también tiene artistas locales. O sea, un poquito la grilla de toda la semana y dejamos los fines de semana un poco libres para descansar. ¿El nivel de ocupación, cómo ha sido también en reserva, esto que hay tanta expectativa y bueno, cómo se está desarrollando? Bueno, creemos que venimos bien, estamos entre un 72-73% de ocupación en lo que va de la temporada, hay buena proyección para febrero también, por supuesto que si uno lo compara con el mismo periodo del año pasado hay varios puntos menos en relación al mismo periodo, podemos hablar de 12, 15, 18 puntos menos también, que es un número, pero teniendo en cuenta todo este contexto social, económico, político, creemos que venimos en un buen camino. Dentro de lo que refiere a toda la cuestión natural que ofrece de por sí Comerciita, que es importante siempre también preservarlo, está la invitación para el cuidado en lo ambiental. ¿Cuáles son estos lugares referenciales y dónde está la posibilidad de que la gente se acerque? Bueno, así es, hace un par de meses empezamos una campaña en relación a esto del cuidado de la reserva, no olvidar que estamos dentro de una reserva natural de usos múltiples y esta campaña refiere a todas las cosas que dentro de una reserva, dentro de esta reserva no se pueden hacer, como arrancar plantas, cazar, llevarse animales, hacer fuego, el acampe dentro de la reserva. Bueno, entonces empezamos con esa campaña en redes para tratar de comunicarle a la gente cuáles eran las cosas que no se pueden hacer y cuáles son las que sí, para disfrutar y preservar todo este entorno, ¿no? Que va más allá del casco histórico, ese recorrido que uno está acostumbrado a hacer de esas dos horas y media, tres horas, para aquellas personas que se animan a hacer un poco más, implica más esfuerzo y se van a senderos autoguiados, que son más de 10 senderos autoguiados que están marcados, pero sí, siempre recomendando que velen por la protección del medio ambiente para que nuestra generación y futuras generaciones puedan disfrutar de esta cumbracita y de todo el Valle de Calamuchita, creo que va mucho más allá. Hay una conciencia en lo ambiental, pero creo que falta trabajar mucho, y bueno, desde la comunicación, ahí están ustedes también, y nosotros desde el actor público, hacer hincapié en estas acciones de cuidado del medio ambiente nunca están de más, puede sonar prohibitivo ciertas cuestiones, pero creo que son importantes a la hora de preservar el lugar. Y también cabe con estas cuestiones climáticas, los temporales, también estar, ya que estamos hablando de una zona que de pronto se vuelve quizás no conocida por muchos, cuáles son algunos de los elementos, los mensajes de seguridad que transmiten también desde el área para aquellos que puedan experimentar una excursión en óptimas condiciones. Así es, bueno, estamos viviendo una temporada bastante lluviosa, que era de esperarse y la estábamos esperando también. Necesitamos el agua que nutre nuestros ríos, que enverdezca nuestras sierras, por supuesto no en los caudales que estamos viviendo, pero bueno, eso atrae mayor cuidado, tanto como hablabas vos recién del actor público, nosotros desde bomberos, desde la función pública que nos toca de información turística, siempre recomendándole a la gente que tenga mucho cuidado en los cursos de agua, sobre todo durante y después de la crecida, que no se acerquen, que tomen precauciones. Hay tantos senderos para hacer que uno puede obviar esos dos o tres días y elegir otros senderos como miradores, puntos altos, panorámicos, y dejar que el agua calme para recién una vez que estén aptos los lugares poder ingresar y disfrutarlos, porque tampoco está bueno poder entrar a un lugar en donde conlleve un riesgo, ¿no? O sea, siempre está la función de los bomberos y del actor público pudiendo prever y cerrando lugares, que respeten esos lugares que permanecen cerrados unos o dos días después de las crecidas. Para las actividades que hacíamos mención durante la semana, ¿tienen algún costo? ¿Si tienen que anotar previamente? Sí, recomendamos que llamen a la oficina de informes, porque lleva una inscripción previa, se abona el seguro de accidentes personales, que es un costo mínimo de 400 pesos, y también estamos tomando las inscripciones en el lugar, pero siempre está bueno poder acercarse a la oficina e inscribirse previamente para completar el cupo.